Me acompaña a esta hora de la mañana la señora Yulisa que nos ha recibido aquí en el segundo piso de su casa. Esta es la zona conocida como la trinchera, es una zona alta. Pero acá nos llama la atención algo que amenaza su vida y la de sus cuatro hijos. Tú vas a ver en imágenes estos enormes, gigantescos rocones que están justamente en esta parte del cerro y que amenazan con caer en cualquier momento. Vamos a abrir la toma para que veas, digamos, el contexto de la zona en donde estamos. Estamos en un segundo piso, la casita de la señora Yulisa que es una casa prefabricada que está aquí. Ella vive con sus cuatro hijos. La menorcita tiene seis meses nada más. Y lo que está pasando es que el último huayco registrado el día sábado en horas de la tarde, incluso se activaron tres quebradas. Una de las más cercanas, por ejemplo, la de San Antonio de Pedregal cayó bastante agua con rocas, con lodo. Aquí solamente cayó agua con piedra, según lo que me comenta la señora Yulisa. Pero lo suficiente como para empujar y posicionar estas enormes rocas con dirección a su casa. Y si tú ves por acá, este muro de contención está totalmente húmedo. Esta esquina está totalmente húmeda. Sí, se logra ver. Y acá lo más peligroso, Johan, por favor. Sí, esta parte de acá que también hay tierra también húmedecida. Es decir, en cualquier momento todo esto se cae abajo y no solamente afecta la casa de la señora Yulisa, sino podría incluso afectar a vecinos. Señora Yulisa, muy buenos días. Estamos en vivo para Latina. Ahora, ¿esta situación preocupa sobremanera? ¿A usted se ha comunicado con autoridades y le han dicho algo? No, todavía. Las autoridades no han venido hasta el día de hoy. Como usted ha visto, las piedras se están deslizando y ese es el gran temor de que pueda suceder una desgracia. No es más, esto es una bomba de tiempo, esto es latente. Que esto se va a caer sí o sí en cualquier momento. Entonces, el temor es eso por mis niños. ¿Usted no está durmiendo acá en el segundo piso? No, como usted ha visto, nosotros estamos durmiendo en la parte de abajo. Pero aún así, si esto se desplomaría definitivamente, esto puede ocurrir una desgracia en cualquier momento. Habló con... Lo que te está mostrando Johan Fátima es esta roca, esta roca que ha caído encima de la bicicleta de su hija, por ejemplo. Sí, sí, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Ha podido hablar con el alcalde? Le preguntaba si se ha planteado, en principio, la verificación, si se le ha planteado alguna reubicación. ¿Qué le ha dicho la autoridad si es que se ha comunicado? No, no, todavía, todavía no hemos... no he hablado con el alcalde, ¿no? Definitivamente es probable que también esté atendiendo otras emergencias. Pero yo hago un llamado, por favor, al alcalde Ingeniero Vargas, que venga a verificar esto. Y que no solamente venga a verlo y tomarse fotografías, sino que venga a ejecutarlo. Porque necesita un muro de contención urgentemente por el mismo hecho de que en las próximas, de pronto que pueda volver a llover, esas piedras sí o sí se van a venir abajo. Entonces, es peligrosísimo, ¿no? Lo que están viendo en estos momentos. Claro, y Fátima, lo que justamente conversaba antes del enlace es de que estas rocas van a caer. Ella está en un primer piso, pero es probable que incluso este segundo piso pueda colapsar y, en realidad, derrumbarse toda la casa. Porque estamos hablando de rocas muy pesadas. ¿Sí, Fátima? Sí, por favor, permítenos también conocer el nombre de esta señora. Usted me está escuchando, me dice Jorge Amaro, por favor, repíteme su nombre. Y cuéntenos también si, además de su vivienda, hay otros vecinos que se encuentran en circunstancias similares. Sí, mi nombre es Yulisa Galvez. Efectivamente, tengo varios vecinos que, justamente pegada hacia el cerro, tenemos esta misma dificultad. No solamente yo, son varios. Incluso, si ustedes pueden ver, ahí hay una gruta de San Pedro que también está pegada hacia el cerro, ¿no? Y si ustedes pueden ver, en esta parte de acá está bien mojado todas estas rocas que han hecho en forma de levantarlo a mano. Entonces, eso se puede venir en cualquier momento. Señorita, quisiéramos saber... No solamente soy yo, sino son como cinco o seis personas más que estamos pegadas bien al cerro. Sí, dígame. Nos mostraba, además, con Jorge, la imagen de la bicicleta o del triciclo de la pequeña que hay en casa. ¿Cuántos hijos tiene? ¿A qué se dedica? Y por la situación tan complicada, ¿usted ha pensado retirarse a otro lugar? ¿Tiene a dónde ir? Por favor, cuéntanos esto. No, no tengo a dónde ir. No estoy trabajando en este momento por la bebé, porque tengo una bebé de seis meses. Y tengo cuatro niños, ¿no? Dos en etapa escolar y, bueno, mi hija mayor, que es la que está estudiando y trabajando a la vez. No, ahorita no tengo económicamente dónde tampoco poder ver el ingreso y no tenemos a dónde ir. No hay forma, no hay forma de poderme ir con mis cuatro niños y es lo único que tengo. No tengo más, ¿no? Y por eso justamente esta razón también es que haciendo un esfuerzo enorme se ha podido construir esta casa prefabricada, que ustedes pueden ver, ¿no? Y entra el agua por el otro lado, entre todo esto era un charco. Por eso es que todas las cosas ahorita, de pronto, y disculpen el desorden que está, pero están mojadas, están húmedas. Los zapatos, las cositas, lo poco que tengo están, pero con el barro y las lluvias y todo lo demás se han estado malogrando, ¿no? Ahora, usted ha tenido que, en todo caso, mientras tanto, reubicar a sus pequeños. Entiendo que la mayor le ayuda ahora a sostener la casa, por lo que usted nos dice. Ella es la que trabaja, pero los más chiquitos, ¿dónde están ahora? ¿Con quién los ha encargado, acaso? Está, está abajo, están durmiendo, justo los muchachos que vinieron aquí lo han visto. Sí, están abajo, si ustedes pueden ver, no sé si de pronto podemos ver. O sea, si llega la señal, Jorge, quizá podamos engrasar. Sí, 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 sí. Pero claro, el tema es que estas rocas pueden caer encima, ¿no? Y terminarían a ellos finalmente dejándolos allí atrapados, en la parte inferior, si es que no ocurre algo peor incluso. Claro, estas mismas escaleras, Fátima, han servido como cauce, ¿no es cierto?, del huaico que ha caído por acá. Claro que hablamos de caída, básicamente, de agua, de caída de piedras. Y tú vas a ver la imagen, digamos, de la familia de la señora Iglesias, de sus hijitos, que están durmiendo acá. Sí, están durmiendo acá, digamos, los hijitos de la señora Iglesias, porque obviamente, si se quedan arriba, están más expuestos. Y de igual forma, acá también están. Sí, sí, como ustedes han visto, el agua baja todo por la escalera, se entra la cocina. Y nosotros nos hemos tratado de reubicar acá, porque si nosotros subimos arriba, es horrible, ¿no? El trauma, el susto. Hay riesgo, hay riesgo. Ahí está, está, no, 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 no. Ahora, señorito, yo... Señora Yulisa, la verdad que al principio le agradecemos por permitirnos entrar a su hogar. Está en riesgo, sin duda, y eso es lo que nos preocupa enormemente, porque, por supuesto, hemos visto el tamaño de estas rocas inmensas, que podrían, en un principio, atraparlos en la parte inferior de su vivienda, pero también ocasionar una escena trágica. Y nos preocupa, sin duda, por eso le preguntábamos, hablaba con el alcalde también, para que él tome nota de esta situación, porque está, sin duda, en riesgo la vida de usted y de sus pequeños. Así que es tremendamente preocupante, pero adicionalmente, permítame preguntarle, ¿estos niños, sus hijos, tenían que ir al colegio en la zona también y por eso ahora ellos no están, porque los colegios han colapsado también? Así es, justamente por lo que han estado suscitando estas lluvias intensas, no están asistiendo los chicos al colegio, ahorita están virtualmente. Y hacemos de que, bueno, compartir el celular, porque tengo un solo celular nada más, no tengo otro equipo más. Y a veces entra el uno, entra el otro, por el tema de las clases virtuales, ¿no? Ahorita, porque todo, este, Chocicas, se está dando así, solamente por el tema de las clases virtuales en estos momentos. Alguien, señora Yulisa, ¿ha llegado alguien a colocarle en un padrón, de repente, para ayuda, ¿se le está llevando alimentos, alguna colaboración por algún donativo, por gestión de la autoridad? No, 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 nadie ha venido a empadronarnos, nadie ha venido a vernos, pese de que saben de que por este lugar es peligroso, nadie nos ha venido a visitar, absolutamente nadie, nada, nada, nada. Jorge, por supuesto, la señora Yulisa, muy comprensiva usted, debo decirlo, considera que probablemente el señor Osvaldo Vargas, alcalde de Chocicas, se encuentra atendiendo otro problema, pero también el de usted es importante, porque está en riesgo su vida y la de sus cuatro hijos. Nos preocupa, sin duda, esta situación, si hoy ocurriera incluso, no un huaico, sino un temblor, un terremoto, ¿qué pasaría con esta zona? ¿qué pasaría con el acceso de salida de su vivienda? Nos preocupa y desde aquí llamamos a la autoridad. Allí está Jorge Malbor, puede comunicarse con nosotros para darle cuenta de dónde se encuentra exactamente la casa de la señora Yulisa Galvez y otras familias que se encuentran en igual o peor riesgo también. Además, con sus pequeños, sin poder ir al colegio por la emergencia que se vive en esta zona. Jorge, señora Yulisa, gracias, gracias por estar.